Música Hoy os voy a decir como hacer una cebolla caramelizada Y los ingredientes que necesitamos son los siguientes Una cebolla morada cortada a rodajas finitas Podéis utilizarla normal también pero la morada es más dulce Un poco de azúcar moreno Un chorrito de vinagre Un poco de aceite de oliva virgen extra Y un variado de especias que esto ya va al gusto Pero yo he utilizado clavo, cardamomo, eneldo, canela y comino Entonces pondremos la sartén al fuego con el fuego medio bajo Y le echaremos un chorro de aceite como el que veis más o menos Y añadiremos toda la cebolla Y dejaremos que se haga un poco lentamente Con un poco de sal para ayudarle a soltar los jugos Y que caramelice mejor Le añadimos todas las especias Y la dejamos que se vaya pochando un rato Cuando vemos que la cebolla ha soltado un poco sus jugos Y está más tiernita Es el momento de echarle el azúcar Que le echaré unas dos cucharadas Con eso es suficiente Y el chorrito de vinagre Y ahora dejaremos aquí Pues cuanto más tiempo mejor Pero más o menos Esto tardará en hacerse a fuego muy lento Sobre una hora o así Bueno, he tenido la cebolla una hora Y revolviéndola cada poco para que no se me queme Y esta es la textura final Que presenta la cebolla caramelizada Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis darle a like, compartir Y suscribiros a mi canal Nos vemos en la próxima receta